En The Woodin Stephen Stake van quedando todos listos. Se dio la partida en The Woodin Stephen Stake. Es bastante buena, rápidamente por dentro. Harsh Kremble saltó en la punta por la parte interior. Está desplazándose rápidamente también. Recruiting Ready va pasando por dentro. Recruiting Ready se va el comando por una cabeza. Harsh Kremble va presionando en la segunda posición. Tercero viene avanzando Bale Shara. De cuarto por fuera viene avanzando American Hunting. Va avanzando hacia el cuarto lugar. De quinto por dentro va quedando Classic Raga. Va quedando en la quinta posición. En el sexto lugar adentro viene avanzando Yuppie DeGrade. Va avanzando hacia la sexta posición pasando por los 700 metros. De séptimo se va metiendo Lori Hall Valley. Va avanzando de séptimo en el octavo lugar. Trata de avanzar Petroby. Viene avanzando de atrás. Acercándose ya a la recta final. El comando mantiene Recruiting Ready. Mantiene el comando por fuera. Va pasando rápidamente American Hunting. Va pasando por la parte de afuera. Ahí va American Hunting. Va pasando por fuera hacia el comando American Hunting. Ha dominado el comando por tres cuartos de cuerpo. Medio cuerpo, un cuerpo entero. Faltando dos cincuenta American Hunting. Dominando claro por dos, tres, cuatro, cinco, seis cuerpos. Galopando está American Hunting. Mike Meade se está ganando de winning stake. Hoy se está ganando su cuarto carrera de stake. Hoy se está ganando su cuarto carrera de stake. No lo ha has comido Jesús. No lo ha hablado.